Hola, soy Floribet y en esta ocasión te mostraré dos ideas para reciclar cartón y DVDs. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Espero les haya gustado. Nos vemos el video. Bendiciones.